Ellos son, son toros, los dos, mírenlos, ellos son brillantes. Compañeros, yo creo que también este bollero mayor que tenemos aquí, bueno tan mayor no es, perdón, es de cariño. Pues también se merece que lo entrevisten a ver cómo está pasando esta comería. Muy bien, muy bien. ¿Participan todas las fiestas? Casi todas. ¿Y cómo se llaman los animalitos? Brillantes y arrogantes. ¿Son machos? Son machos. Pues muy bien, pero que comen para mantenerlos. Con las ayudas que tenemos hoy me parece que poco. Eso ayuda poco, eso ayuda poco. Mucha comida. Eso que tiene, los pies se duran, da poco, da poco a hacer. Da muy poco a hacer. Es una pena que se esté perdiendo esta cultura. Llegar a perder si total, porque eso no se puede llevar. No se puede llevar. Es que no se puede llevar. Es que tenemos que sacar del bolsillo para darle a ellos. Sí señor, eso para dar. Están teniendo brillantes. Pues nada, caballero, que le digo que vamos a ver si estos gobiernos que tenemos tanto prometer y no terminan de meter. Hablan mucho, pero dan poco. Tanto prometer y no terminan de meter. A ver si, bueno, un poco se mojan. Si no se mojan, está la cosa jodida para esto. Y que se acuerden, porque esto es un sector muy importante y es el primario. Esto es muy trabajoso y esta gente no se acuerda de nosotros. Y que ustedes no tienen vacaciones. De lunes a lunes, de lunes a lunes, como los zapateros, trabajan sus hijos. No, los zapateros, zapateros dirá usted. Porque los, les digo una cosa. Los zapateros trabajan los lunes. El único día. Pero el zapatero que nos referimos está mejor que nosotros, desgraciadamente. Es lo que hay. Ellos no tienen un arreglo con eso, esto va de capa caída toda. Pues nada, caballero, gracias por atenderme. Venga, gracias a ustedes. Ahora nos vamos, que estamos viendo a la Lady Simpatía del Pilar 2009. A ver si podemos un poco, pues, entrevistarla. Y ya vimos el Colegio Fernando Guanarteme aquí con toda esta generación que hay. Pues, con esto de la fiesta. Y cómo ha vivido la experiencia al ser elegida Lady Simpatía 2009 de Guanarteme. Pues, muy bien, la verdad. Para la fiesta, muy bien. Y lo de la Lady es muy contenta. Pasé la primera vez, me lo he pasado muy bien. Todo el mundo me dice la primera vez. Bien, ¿no? Porque de verdad que la he encontrado simpatía. Algo la tuvimos que encontrar para elegirla. Será eso. ¿Cuántas participaban? Doce, doce. Doce. ¿Y todas se llevaron algún premio? ¿O cuántas Lady hay? ¿Cuántas? O sea, fueron todas mi simpatía, mi elegancia. ¿Cómo fue el proceso? Solamente la reina, la Lady. Sí. Dos damas y la mis simpatía. Bueno. Ok. Pues nada, gracias por atenderme. Que te digo que lleve esta banda con mucho orgullo por lo que es. Y que disfrutes de la fiesta. Gracias. Bueno, compañero, pues ya. Bueno, pues también aquí nos encontramos a Coque, que lo he visto en todas las romerías, porque yo también, pues voy un poco a participar de esta romería de Gran Canaria. Yo no sé si usted, aparte de Gran Canaria, se ha ido a otras islas, pero que siempre donde yo voy, ahí está usted también. Y lo más que eso, que participa. Pues sí, hoy nos encontramos aquí en la Plaza de Pilar, en una romería más, como dices tú. También hemos estado fuera de las islas, en la romería San Benito, San Marcos, Tenerife. Y anoche estuvimos en la de aquí del Telde, donde le llaman la fiesta del Pitón, que será el domingo que viene, las romerías para anoche. Y anoche ya los pasemos aquí, aquí estamos en la romería de Pilar, una romería muy llamativa, de mucha gente, de mucha cantidad de gente, porque participa mucha gente. Muy bien ordenada, como siempre, esta romería es muy bien ordenada, tuviera la plaza todo colocadito, la gente se porta muy bien, la juventud se porta muy bien, y esperamos que se sigan portando bien, para que la romería nunca se sorprenda por causa de la juventud. A la juventud le pedimos que se porten bien, bien, porque así pasan ellos sus años bastante bien y los padres bastante tranquilos. Que es lo que esperamos, que nuestros hijos cuando salgan de la casa, no le den malos ejemplos a nadie, ni disgustos a nadie, y menos a los padres. Por eso de aquí le pido a la juventud que se porten bien, para que estos sigan adelante. Y qué más te digo, que la romería está pasando tremendamente como todos los años, y aquí llevo unos cuantos años también pasando, año por año, como tú lo dices. Y de aquí los pasamos ahora, el sábado que viene, a la luz. Allí nos veremos porque yo también voy a estar ahí. Exacto, los pasamos del agua a la luz, y de la luz al agua, y así estaremos siempre, como tú dices. Yo lo tengo salud para seguir un poco tiempo más, ya vamos pisando los 80 años, y para allá arriba vamos. Así que te damos saludos a ti, que son los que vienen atrás, a que sigan esto siempre, en adelante, y llevando a la pequeña pantalla lo mejor posible, esta romería, a estos pobrecitos que no se pueden valer, le llevamos esta alegría, que es la alegría canaria, la verdadera, la que levanta los corazones, que es lo que nosotros queremos. Alegrar a los corazones, a aquellos pobrecitos que se encuentran los más amargos que nosotros. Así que, la Virgen del Pilar, se lo pedimos, la patrona de la Guardia Civil. Y de aquí le hacemos a la Guardia Civil, bastante suerte a todos los que son nuestros guardaespaldas, le pedimos a la Virgen del Pilar que ponga su mano sobre la vida, para que nunca pase de gracia en esta vida. Bueno, y qué más te digo, saludos a ustedes, y suerte, y que pasen feliz fiesta. Bueno, y también espero verlo en la... ¿En la de la luz? En la comedia de la luz, yo no iré con el compañero, no puedo estar, pero bueno, voy a ir en una rondalla, que también yo estoy en una rondalla. ¿Estás en una rondalla también? Pues sí, esta es la alegría. Y bueno, yo ya le digo que he ido a muchas fiestas, y lo dice usted, y espero verlo muchos años más. Está la alegría, sí, ya somos compañeros aquí con Manolo Castro, un gran compañero, y seguirá siendo compañero porque es compañero de todo el mundo. El que lo quiere más porque le da la gana, porque es un compañero de todo el mundo, yo no veo que se apuesta muy bien. Y trabajador. Que eso es lo importante. Así que suerte y buenas noches. Pues venga, buenas noches, estoy gracia.